¿Qué tal, Feliz Juega? Les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. El Gobierno del Estado, asociaciones de productores y elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas trabajan en la coordinación y logística de operativos que brinden condiciones de seguridad en el traslado de cosechas del campo a los centros de acopio o recibas. Sobre el tema habló el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Ariel Longoria García, quien señaló que este año se tiene contemplado un promedio de 2.800.000 toneladas entre sorco, maíz y soya. Continuando con la información, las redadas entre inmigrantes arrecen en el sur de Texas y este fin de semana en cinco acciones diferentes, policías locales y de la patrulla fronteriza aseguraron a 66 indocumentados. Los sujetos fueron identificados como ciudadanos de México, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Perú, Belice y República Dominicana. Y en noticias nacionales, ayer la candidata independiente Margarita Zavala se retiró de la contienda por la presidencia de la república. Trascendió que, entre otras cosas, abandonó la carrera presidencial por falta de recursos para sostener la campaña. Hasta ahora la ex primera dama se abstuvo de manifestar su respaldo por alguno de sus contrincantes. Y en el mundo de los deportes, Santos y Tuluque se medirán esta noche en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2018 en el Estadio Corona del territorio Santos Modelo, en busca de sumar un nuevo título en sus vitrinas. Los laguneros decían su sexto título, en tanto los diablos quieren bordar la estrella número 11 en su escudo. Y en noticias de la farándula, Eugenio Derbez suma nuevo proyecto en Hollywood. Derbez, convertido ya en un imán para el público hispano en Estados Unidos, será uno de los productores de la versión de la comedia francesa The Ballet, que contará con el mexicano como protagonista. Asimismo, Derbez aparecerá este año en dos películas animadas para niños. Eso fue el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.